Buenas noches mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Activo con Eddy. Bienvenidos a mi sala de videojuegos, muy humilde, muy tranquila, ya cerramos bastante tarde de la noche. Voy a hacer un video para Juan Miguel Sueros, que me pregunta ¿Qué es mejor si mantener el formato físico o el digital? Y yo le pregunto de una forma sencilla, en estas tablets que están llenas de juegos, AAA, porque aunque sean Android son AAA, tenemos el Mortal Kombat, Free Fire, Pumovil, Call of Duty, Creative Destruction, Omega, Asphalt, son juegos AAA conocidos, muy famosos. ¿Cuál de ellos se puede comprar físicamente? Continuamos con el video. Muy bien mi gente, comenzamos el video con un ánimo de mierda, porque estoy hecho mierda todo el día trabajando, imagínense. Pero aún así no me siento mal, porque hago lo que me gusta, me gusta vivir de esto, los videojuegos, no siento que trabajo, me gusta no tener jefe y la paso súper bien. Bien, con eso dicho, el tema de hoy es que, ¿qué yo recomiendo sobre el formato físico o el digital? Eso es para comprar la consola, que coja el CD o no lo coja bien. Yo valoro mucho que vosotros toméis en cuenta mi opinión, ya que yo no me considero ningún experto, ni saberlo todo de esto, simplemente vivo de esto, me gusta esto, me alcanza para mis gastos, para reinvertir y para hacer un apartamentito que estoy haciendo. Lo primero que te voy a decir es que el formato físico en la actualidad ya no existe, ya no existe. Tú vas a una tienda y compras este juego y tú crees que estás comprando un juego. Lo que estás comprando es una caráctela muy bonita para tocar y coleccionar y ponerla en la pared. Que esta caráctela también trae un CD dentro, que cuando pones el CD en la Play o en la Xbox, lo que hace es que te permite descargar el juego, descargarlo, no jugarlo. O sea, que si el CD no te permite jugar el juego, es que no hay juego en el CD, es simplemente una clave, un código o una llave que te permite descargar. O sea, ya el juego físico no existe en sí. Hay gente que se aferra y quiere creer que sí existe, pero la verdad es que no existe. Un juego físico es esto. Usted le hacía, lo compraba, lo cogía, lo mete en este aparato, le daba a Play y automáticamente salta la imagen en la pantalla. Eso es un formato físico, metes el juego y lo juegas, eso es físico. Hoy día no hay CDs, hay llaves, permisos de descargas. Bien, tomando eso en cuenta, ¿qué recomiendo yo directamente si comprarse una Xbox con formato físico digital? Mira, todas mis Xbox son formato físico, pero yo no tengo un solo CD, uno solo no lo tengo de Xbox One. Todos mis juegos son digitales, porque gracias a Dios hace dos años, más de dos años comprendí que lo que importa, lo que importa es el usuario. Lo que importa es tu cuenta. Cuando usted vaya a hacer una cuenta de Xbox, de Playstation, busquen un nombre bonito, busquen un nombre que lo identifique a vosotros, busquen un nombre que ustedes vayan a durar mucho tiempo con ese usuario. ¿Por qué? Porque ese usuario es como su Playstation en la nube, realmente. La carcasa que le vendéis a vosotros es el sistema que reproduce el contenido del usuario. Aquí lo que vale meteros en la cabeza es el usuario, no es la Play 5, no es la Xbox Series X, Series S, como se llame, lo que venga. No es la carcasa, es el usuario lo que vale. Incluso yo estoy seguro que el usuario de Playstation 4 va a funcionar en Playstation 5. ¿Y adivina qué? Que tus suscripciones, tus juegos y todo lo que tenga en el usuario lo vas a poder descargar, ¿verdad? Vosotros imaginaros lo siguiente, si usted tiene 100 juegos físicos y se quiere ir de Dominicana a Nueva York, por ejemplo, o de España a Nueva York, ¿qué tiene que hacer con esos 100 juegos? Tiene que meterlo en una maleta, en una bolsa grande y llevárselo, ¿verdad que sí? Pero en el usuario no hay que cargar nada, simplemente hay que recordar el email y la contraseña y abres tu usuario en cualquier parte del mundo, en cualquier consola del mundo y ahí tienes todo tu contenido, descargable, ¿verdad que sí? Por suerte viene algo ahí en un futuro que ya tiene más de 5 años en el mercado, pero aún no ha explotado como tiene que explotar, que es el juego en la nube. De hecho, el usuario hace años que existe como descargable gracias a la plataforma de Steam, lo que son PC Gamers, me entienden, que toda la vida tu usuario de Steam ha tenido los juegos ahí para jugarlo en cualquier PC. De cierta forma, todavía, todavía la gente de consola no ha caído en la realidad que no es la consola, que es el usuario lo que vale. La gente de PC hace más de 10 años que lo entiende así. Bien, pues la gente de consola ya tiene que entenderlo así. Es el usuario lo que vale la pena, no es la consola. Por eso, si vosotros la compráis digital o física, da la misma mierda. Lo importante es que tenga mucho espacio para meter todos los juegos retrocompatibles, lo que ya tienes que existen y lo que vas a comprar en un futuro que existirán, ¿verdad que sí? Que todo te quepa en tu consola con mucho espacio. Porque tu usuario va a almacenar juegos de toda tu vida. Te vas a comprar, no sé, 5 juegos al año. Por 5 años son 25 juegos, ¿verdad que sí? Y así sucesivamente. Es un ejemplo para que cojáis la idea. A ver si no me pierdo el hilo. Entonces, cómprense la consola que tenga más espacio. Es lo que yo recomiendo. Porque el tema del CD y la versión en sí no es tan importante. Lo más importante aquí es el usuario y el espacio de almacenamiento que podáis almacenar todos los juegos que queráis o tengáis en vuestro usuario. Meteros en la cabeza. El usuario es lo importante. No es la consola. Bien. No quiero ya volver a repetir cosas dichas en el video porque no retengo tanta información, mi gente. No tengo un guión. No uso un chivo. Voy diciendo lo que me sale del coco. Pero al final de cuentas es eso. Si el formato realmente fuera físico, fuera como esto. Lo metes ahí y funciona. El formato es digital y está en el usuario, no en la consola. Así que a mí la PlayStation 5 no me quita el sueño. No me quita el sueño la Xbox, nada. Me quita el sueño mis suscripciones y me quita el sueño mi usuario. Por eso les dije, cuando el Cloud Gaming explote, ni siquiera vamos a tener que descargar los juegos. O sea que va a seguir siendo el usuario con el Cloud Gaming que hayas comprado o contratado y los juegos que tengas contratado. Incluso en un futuro no creo que se vayan a comprar juegos. Se van a alquilar como lo hace el Game Pass. Así que mi gente, espero que hayan pillado el mensaje. Mucho cariño. Hay mucha inteligencia con esto. Hay que saber invertir muy bien con el coco para no perder. Pero yo sé lo que tú inviertes en digital, no se pierde. El físico sí, te lo puedes robar, se puede romper. A ver, mira. Tú pierdes tu cuenta. Lo primero es que el físico no se rompe. Pero si tú pierdes tu cuenta, la puedes recuperar con tu correo electrónico y con la compañía con la cual hayas contratado. Sea Sony, sea Xbox. Pero dime tú, si tú pierdes esto, ¿dónde te dan una copia? ¿Dónde le dices a una tienda? Oye, ¿te acuerdas del CD que me compré ayer? Ah, lo perdí. ¿Me das otro? No, eso no va a pasar. Así que agárrense de ahí y será hasta un próximo video. Un saludo activo con el... Si se les quiere espina. Chau, chau.